¿Qué es el escenario de transformación radical? Bueno, pues como el título dice, escenarios de transformación radical. Creo que todos entendemos lo que es transformación, cambiar algo. Radical, si nos vamos a la raíz etimológica, significa raíz, o sea, cambiar de raíz. Cuando hablamos de cambiar, hablamos de innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de que tenemos mucha innovación social de las personas. Tenemos mucha innovación empresarial porque las... Perdonad un momentito. Necesito algo para pasar a las transparencias. Sí, a ver, empezamos. Perfecto, ahora ya tenemos la palabra change que nos dice transformación. Y entiendo que es este para pasar. Muy bien. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar de transformación radical, de change, de cambio, de raíz. Tenemos innovación social, innovación de las personas, tenemos innovación empresarial, las empresas ven lo que la sociedad quiere e innovan, pero tenemos una carencia de innovación sistémica. Estamos trabajando con el mismo sistema económico de hace 200 años. Y ahora os voy a contar una cosa muy difícil de creer. Porque si hablamos de sistema, hablamos del capitalismo. Es el sistema que tenemos. Y hay que utilizar el lenguaje. Y si queremos cambiar de raíz el capitalismo, habría que construir un nuevo sistema. Pues lo que es difícil de creer es que yo llevo tres años viviendo en Reino Unido, dando charlas por todo el Reino Unido, en la City, en el corazón, uno de los corazones del capitalismo, diciendo que hay que cambiar el capitalismo porque no funciona. Y estoy vivo. No me han matado. No me han mandado a James Bond al 007 a aniquilar al enemigo del capitalismo. No me han hecho una oferta que no pueda rechazar. De momento, después de tres años, estoy vivo. Con lo cual no pasa nada. Podemos hablar de cambiar el sistema, de ir a algo mejor. Confiemos en la humanidad. Confiemos en que somos capaces de construir algo mejor. Coger lo bueno que pueda tener el sistema e incorporar cosas nuevas y corregir los fallos. Con lo cual, para cambiar el sistema hay que entender cómo funciona. El sistema actual es perfectamente definido como sistema. Es decir, un objetivo, una estrategia, unos indicadores de éxito. Capitalismo, como el propio nombre indica, el lenguaje es importante, es el ismo del capital, es la adoración del capital. Cuanto más dinero tengo, más feliz soy. Sea una persona, sea una empresa, sea un gobierno que incremento mi PIB y lo demás me da igual, soy feliz, lo estoy haciendo bien. ¿Cómo? Competir. Compitiendo. Es la estrategia del capitalismo. Y, ¿cómo medimos el éxito? Conforme al objetivo, con un balance financiero para las empresas, con el PIB para los gobiernos, con el dónde vives, cómo vistes, para las personas, para ver cuánto dinero tienes. ¿Bien? Es perfecto el sistema. Y muy fácil de entender. Cuanto más dinero tengo, más feliz soy. Con lo cual, si queremos cambiar el sistema porque sabemos que no es perfecto, ya por fin podemos decir que la pobreza sigue estando ahí, la desigualdad sigue estando ahí, de repente aparece el cambio climático, que es algo que no teníamos, pues tenemos que ir a un nuevo modelo y aquí la propuesta, que realmente cambie todo, que cambie de raíz el objetivo. No vale maquillaje, que cambiar de raíz todo el sistema. El objetivo debería ser el bien común. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos y lo entendemos, e incluso en todas las constituciones democráticas, en los primeros artículos, dice que el objetivo de la sociedad es el bien común, el de todas y cada una de las personas que lo componen. ¿Cómo? Colaborando. Porque con la colaboración es mucho más potente que la competitividad y lo demuestra la ciencia, está totalmente demostrado. Y por supuesto, como todo buen sistema, si hacemos un buen sistema, ustedes saben mucho de gestión, hay que cambiar los indicadores de éxito. Si el éxito ahora ya no es el capital, tendremos que medir el bien común. No decimos que no midamos el capital, el capital es importante para subsistir en una organización, pero no es el fin, es un medio para hacer cosas. Con lo cual, tendremos la propuesta del balance del bien común, es decir, medir cómo contribuye al bien común con mi organización y la propuesta del índice del bien común para los gobiernos locales, regionales o nacionales. Medir si realmente vivimos el bien común en el lugar en el que estamos. Esta es la propuesta radical de cambio. Y a partir de aquí ya vienen herramientas, en las cuales podremos acertar más o menos y tendremos que ir innovando para ver si realmente son válidas. Un ejemplo, la más potente que ya hemos desarrollado y aplicado en 2.000 empresas, es el llamado matriz del bien común para hacer el balance del bien común. Se lo voy a explicar muy sencillo porque es mucha información y parece complejo. Como ven arriba hay cinco valores, son cinco valores que están en todas las constituciones democráticas, dignidad humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia. Y lo cruzamos con los stakeholders, con los grupos de interés de una organización. Muy bien, sencillo. A partir de ahí aparecen una serie de indicadores que está cuantificado según el peso que tiene cada uno. Y ahí vemos cómo mi organización vive, por ejemplo, la justicia social con los empleados. Y hablamos de reparto justo de la renta o la dignidad humana con los proveedores. Ese es el modelo, es una herramienta de trabajo y de mejora continua para ver cómo vivimos el bien común a través de los valores con cada stakeholder. Y además unos criterios negativos que si estamos realmente no contribuyendo al bien común, sino todo lo contrario, perdemos valoración. Un ejemplo muy sencillo. Hoy en día hablamos de Volkswagen. Tenemos el caso de Volkswagen. ¿Cuántos de vosotros, todos sabemos lo que ha pasado con Volkswagen, de repente ha habido un escándalo porque miles de vehículos ni siquiera cumplían los estándares medioambientales mínimos, todos incumplían la ley y además no lo han comunicado, han engañado. ¿Cuántos creéis que Volkswagen ha actuado bien? ¿Nadie? ¿Cuántos creéis que ha actuado mal? Bueno, pues yo creo que ha actuado bien. Os voy a llevar la contraria. Yo digo que Volkswagen ha actuado bien. ¿Por qué ha actuado bien? Porque ha actuado conforme a su sistema. Su sistema es maximizar el capital. Entonces cuando en esa fábrica alemana con batas blancas, toda la ingeniería alemana descubrieron que había un problema y en ese cuadro de mando de decisiones alguien tuvo que decidir qué hacían, cuando vieron que eso costaba mucho dinero y que iba a perjudicar a su objetivo, decidieron no contarlo. Eso fue lo que pasó. Actuaron conforme a su sistema. ¿Qué hubiera ocurrido si Volkswagen utilizara esta matriz? Cuando de repente hay un problema y están contaminando más de lo que dice incluso la ley, habrían ido a sostenibilidad ecológica con el ámbito social y efecto ecológico sobre el medioambiente y habrían dicho estamos en contra de nuestro modelo, estamos actuando mal. Y cuando hubieran visto que no lo estaban comunicando, habrían ido a transparencia con el grupo de interés clientes y habrían dicho estamos engañando a nuestros clientes, les hemos vendido un vehículo que no cumple con lo que decíamos. Estamos en contra de nuestro sistema, tenemos que corregirlo. O sea, actuaron bien en respuesta a su sistema. Lo que hay que cambiar es el sistema. Esta es una forma de entender cómo funciona la matriz del bien común. Bueno, hay muchas empresas que ya lo están aplicando, públicas, privadas, organizaciones de todo tipo y para que lo entendamos mucho más fácil, ¿qué es la economía del bien común? Porque no es solo para organizaciones, es para consumidores, es para administraciones públicas, es un cambio de modelo de forma holística, cambio de paradigma. Esta es la explicación muy difícil de entender. Esta es la economía del bien común. Todos deberían ganar. Es decir, si tú contribuyes al bien común, sales ganando. Si tú me tratas bien, me das los buenos días, etc., el precio es mejor. O sea, no tenemos que confundir valor y precio. O sea, el precio puede cambiar porque el valor, en este caso, es la relación humana, el trato que tenemos. Eso es el valor que tenemos que vivir. Lo otro es el precio. Y como dijo Machado, solo el necio confunde valor y precio. Estamos hablando de poner valor en las empresas y no simplemente tener en cuenta el precio, que es una cosa diferente. Decir que estamos yendo más allá porque nos hemos dado cuenta que no es suficiente con trabajar con empresas, con trabajar con las personas, nos faltaba llegar a las políticas públicas. Tenemos que cambiar las reglas del juego. Porque ahora mismo ustedes en sus empresas tratan bien a los empleados, se preocupan por el medio ambiente, controlan toda la cadena de suministro de valores humanos con sus proveedores, su producto, el precio, es más caro en el mercado. Hay un problema de reglas del juego. El sistema premia a quien realmente solo se preocupa por el capital. Entonces, hemos creado lo que se llama el Global Hub del Bien Común, que no es de la economía del bien común, es del bien común, porque estamos englobando a toda la gente que trabaja por una nueva economía, economía colaborativa, economía social, economía del bien común, ONGs, gente que está trabajando por transformar la economía, nos estamos juntando de forma colaborativa para pensar cómo co-crear un nuevo modelo. Porque hay que estar continuamente co-creando, nunca será perfecto, siempre pasará algo en la sociedad que tendremos que adaptar el modelo, que quizás el fallo del capitalismo pensó que era perfecto, y siempre hay que estar adaptándose. Y decir que esto no es una utopía, sino que ya hemos dado el primer paso. Hemos conseguido hace dos meses que el Comité Económico Social Europeo, que es un órgano que representa a toda la sociedad europea, a las empresas, a los empleados, a la sociedad civil, con 353 organizaciones, aprobara con un 86% de apoyo, un dictamen, una opinión, se llama en inglés, sobre economía del bien común, para cambiar las reglas del juego. Y este es el resumen del dictamen. Cambiar totalmente el modelo económico europeo. Medir la contribución al bien común de las organizaciones. De hecho, hay una directiva que entra en aplicación el año que viene, que va a obligar a las empresas de más de 500 empleados a medir la contribución, a hacer un informe, un reporte no financiero. Etequetar, etiquetado ético, para que yo sepa si este producto, aparte del precio, sepa el valor. Y el valor es, ¿quién te ha hecho? ¿Había una mujer? ¿Había un niño explotado? ¿Cuánto has contaminado en todo tu proceso? Ese es el valor que yo quiero saber de este producto, no solo el precio. Comercio interior ético, comercio exterior ético, estamos hablando del TTIP. Consumidores por el bien común. O sea, tenemos que formar a los consumidores y tenemos que recuperar mensajes, como por ejemplo el de Sumaker en los 70, que nos dijo la definición de economía, no sé si la saben, la definición de economía es lograr el máximo de felicidad con el mínimo de consumo. Totalmente opuesto a lo que estamos viviendo. Vamos a consumir lo máximo y serás más feliz. No, pues debería ser el otro mensaje. Emprendedores por el bien común. Empecemos haciendo los business plan con valores y como los vimos con los stakeholders, no simplemente cuánto quiero ganar y para eso cuántos comerciales necesito y para eso hagamos el business plan bien desde el principio, con valores, banca por valores, bolsa del bien común. Casi nada, hacer estas políticas. Y decir que estamos trabajando por ello, con lo cual, si en sus empresas se creen que no les gusta trabajar así, que sepan que en algún momento, ojalá, vayan a salir perjudicados y tengan un precio peor, porque vamos a intentar beneficiar al que lo haga bien. Y ya estamos trabajando en ello, hemos conseguido el dictamen, estamos trabajando, el otro día presentamos en Madrid con la Comisión Europea, en el edificio de la Comisión Europea del Dictamen, estamos trabajando para avanzar en esta línea. Y no solo en esta, sino muchas más políticas públicas que queremos poner en marcha. Decir que esto es una plataforma colaborativa, el Global Hub del Bien Común, donde todo el mundo está invitado a participar y las políticas o proyectos que queramos hacer las haremos de forma colaborativa. Si queremos hacer un proyecto etiquetado, entre todos, consumidores, empresas, empleados, veremos cómo debería ser ese etiquetado. Y hagámoslo fácil para que los gobiernos locales o nacionales, o la Unión Europea, o los organismos internacionales, puedan empezar a trabajar por el bien común con toda la innovación social de las personas y la innovación empresarial de las empresas. Nos denominamos un think tank, más bien un think ocean, porque hay gente alrededor del mundo y tenemos clarísimo que este cambio va a llegar. O sea, no somos utópicos, porque utopía es una palabra difícil de entender, pero muy fácil de explicar. Es decir, utopía parece que hay gente que dice es algo que nunca va a ocurrir. No, utopía significa una realidad diferente a la actual, difícil de conseguir, pero alcanzable. Con lo cual, esperemos que la utopía de una economía por el bien común sea realidad pronto, si entre todas las personas la hacemos posible. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!